En el bar El Sayulita, fíjese, el ayuntamiento ahora sí va con todo, con todo contra los antros que operan aquí en la ciudad de Saltillo. Van a revisar desde protocolos, instalaciones, incluso las emisiones de ruido contaminante. Para garantizar que ningún antro de la ciudad opere por encima de la ley, el gobierno municipal está iniciando operativos para verificar que los restaurantes, bar, bares y cantinas tengan todos sus documentos en orden. Luego de la clausura temporal del Sayulita Norte, se decidió revisar al resto de los bares, afirmó el secretario del ayuntamiento, Carlos Alberto Estrada Flores. No podemos permitir que nadie esté por encima de la ley, no podemos permitir que se ponga en riesgo a las familias que frecuentan establecimientos o a estos lugares, ya sea por medidas de protección civil, que no cuenten con sus permisos vigentes, extintores o que no tengan las medidas de seguridad suficientes que garanticen a las familias, a las jóvenes o los jóvenes que acuden a estos lugares, hacerlo de manera adecuada y ordenada. Dejó en claro que el municipio no se opone a la operación de este tipo de giros, siempre y cuando cumplan con todas las reglas. Nosotros privilegiamos en principio la seguridad de ellos, pero también estamos revisando el cumplimiento de la normativa, y hay que revisar que sea minuciosamente el cumplimiento de los requisitos que deben de cumplir quienes poseen o administran estos establecimientos mercantiles. No nos oponemos que quede claro al desarrollo o el destino de nuevas inversiones de este tipo, pero sí que estén cumpliendo a cabalidad con los permisos que ellos requieren en sus distintas modales. Y aprovechando los operativos, también se verificará que las emisiones de ruido estén dentro de los decibeles permitidos en los reglamentos municipales. Para Telezócalo, Arturo Estrada.